Iniciamos el mes de febrero del año 2021 en el canal de videos oxigenados y parece que el primer mes se fue muy rápido no creen el primer vídeo de este año se subió el 4 de enero del 2021 teniendo el canal 349 mil 497 suscriptores y al momento en el cual me encuentro grabando este vídeo somos 353 mil 880 así que le doy la bienvenida a todos esos 4 mil 383 suscriptores que se unieron a esta gran comunidad en youtube durante este primer mes de enero del 2021 muchísimas gracias esperemos que el contenido del canal siga siendo de su agrado y nos sigan dejando sus magníficos comentarios como el de mi amigo lalo que comenta lo siguiente el faraón y corresponde hola misa hace poco jesús zúñiga comentó que antes que la parca falleciera él tenía dos sueños uno era retirarse al cumplir 25 años con el personaje de la parca y su segundo deseo era despojarse de la máscara frente al público y entregársela a su hijo carys la momia júnior para que éste siguiera con su legado mi pregunta es te hubiera gustado que se retirara con máscara o que se la quitara saludos desde texcoco estado de méxico o el de mi amigo juan hola misa espero y veas mi comentario es cierto que el zorro usó el equipo de la parca cuando éste se lesionó porfa contesta mi pregunta saludos desde el estado de méxico ya voy tres años siguiéndote así que debido a estos y más comentarios que amablemente me dejan en los vídeos hoy les presento triple a utilizó a la parca como un luchador botarga antes de entrar de lleno con el vídeo recuerda que esta semana habrá miércoles de preguntas por lo cual deja en tus comentarios tu interrogante con el hashtag el faraón y corresponde y podría salir en el vídeo del miércoles que ya se volvió una de las secciones más solicitadas por todos ustedes muchas gracias ahora sí comentemos lo relacionado con la parca triple a pero para eso tenemos que aclarar un pequeño punto que es un luchador botarga hace cuatro años subió al canal un vídeo relacionado sobre este tema titulado que es un luchador botarga el cual puedes ir a ver al término de este pero a resumidas cuentas son todos aquellos personajes que utilizan un equipo completo que no dejan ver ningún tipo de rasgo del gladiador quien porta a dicho personaje esto se hizo muy popular en la década de los 90s por parte de la empresa triple a ya que enmascaraban a luchadores y a veteranos con personajes nuevos tratando de no mostrar rasgos físicos del luchador que le diera vida al personaje podrían utilizar a cualquier gladiador para colocarles un equipo completo de esta forma nace el término personaje botarga y aclaramos que esto no quiere decir que el elemento sea malo sino que al tener un personaje de estas características es muy fácil clonarlo y utilizarlo en múltiples lugares al mismo tiempo por lo tanto el personaje de la parca entra a estas características ya que al ser completamente forrado era muy difícil determinar quién se encontraba tras los huesos y haciendo a un lado el caso de ella park y la parca se habla de que la empresa clonaba hasta la mismísima parca triple a en diferentes partes de la república mexicana ya que al no existir las redes sociales y comunicación que tenemos hoy en día podían ponerle el traje a diferentes elementos y hacerlos pasar por la parca vendiendo de esta forma la imagen y no el talento del gladiador pero en ese entonces simplemente era un tema que se abordaba entre la gente involucrada la lucha libre pero parte de estos sucesos tomó mucha fuerza cuando en el año 2016 en un noticiero de televisa se da a conocer la historia de víctor franco un preso que imparte un taller de lucha libre para reos pero lo que conmocionó a la afición fue cuando éste declaró que fue uno de los elegidos para personificar a la parca en la empresa triple a y que no siguió con el personaje ya que él sabía que el nombre era propiedad de la empresa lo que enseguida desató miles de comentarios en redes sociales elia park comentó a través de sus páginas oficiales que él nunca ha estado preso y que él fuese la primera parca y siendo el que estaba en triple a en ese entonces la segunda versión por su parte la parca comentó que en el auge de la empresa triple a habían muchas personas que aprovechándose de la popularidad de máscara sagrada octagon y la parca se hacían pasar por ellos en arenas no tan conocidas la empresa desconoció por completo que le hayan puesto el equipo a otro gladiador mientras la parca triple a tuvo el nombre y hasta ese momento todo quedaba como simples rumores de que la marca le ponía el equipo a diferentes elementos haciéndose pasar por la parca pero esta situación volvería a estar en el ojo del huracán en el año 2017 un año después de aquel reportaje transmitido por televisa ya que el zorro ex luchador triple a durante una entrevista de unas fuertes declaraciones respecto a su carrera donde éste en primera estancia habla abiertamente de que fue la primer parca negra en la empresa triple a y un dato aún más impactante ya que en algunas ocasiones se tuvo que hacer pasar por la parca así que escuchemos un poco de estas declaraciones emitidas por el zorro yo fui la primera parca negra yo fui creó ese personaje por alrededor de un año creo casi un año yo fui la parca negra respondido javier y no y bueno y va a haber muchas molestias no me importa yo en algunas ocasiones yo suplante a la parca también eso no lo sabían como pueden ver este gladiador comenta que cuando pasó lo del accidente automovilístico de la parca y quedó fuertemente lastimado de un hombro lo utilizaban para hacerse pasar por la parca triple a este testimonio nos deja algo muy claro que de ser cierto en la empresa no respetaban tanto a la persona que le diera vida a este personaje lo que se veía era el interés económico de vender al personaje de la parca a como dé lugar yo no soy quien para afirmar o descartar si las declaraciones del zorro son ciertas o falsas en el canal de vídeos oxigenados solo les presento la información y que ustedes determinen la mejor opinión ahora antes de comentar si la parca se quitaría la máscara en su retiro por los comentarios de jesús uñiga recuerda que si eres suscriptor antiguo del canal de vídeos oxigenados activa la campanita de las notificaciones ya que youtube solo te avisará cada que subo un nuevo vídeo si tienes habilitada esta función de la misma manera si eres nuevo viendo los vídeos bienvenido espero disfrutes el contenido y para estar al pendiente de todo lo que se sube suscríbete para ser parte de esta gran comunidad en youtube ahora sí con respecto a los comentarios de jesús uñiga de que la parca se quitaría la máscara al final de su carrera la verdad es que no encontré dicha entrevista o declaraciones de este comentarista pero recordemos que últimamente maneja fuertes comentarios en sus redes sociales solo hay que ver que publicó que la triple a compraría el consejo mundial de lucha libre en el canal abordamos este tema en el vídeo titulado triple a invadirá o comprará al consejo mundial de lucha libre donde les presento toda la información al respecto de este caso pero suponiendo que las declaraciones de jesús uñiga referente a la parca fueran reales pienso que a lo mejor si estos eran los planes del gladiador quería darle un poco de reconocimiento a la persona que por muchos años le diera vida a la parca triple a y de esta forma darle la máscara a su hijo pasándole la estafeta algo así como lo que realizó el huracán ramírez don daniel garcía que se despojó públicamente de su máscara para que sepan quién era el que le daba vida a este mítico personaje de las películas y los encordados al final amigos esta es la información sobre todo este tema de la parca que el 11 de enero del 2021 cumplirá un año sin estar en este plano existencial y que a pesar de que ya es parte de la arena celestial sigue siendo recordado y generando infinidad de comentarios ya dejaré en opinión personal de cada uno de ustedes si piensan que la empresa hacía pasar a otros luchadores por la parca como fue el caso del zorro o solo son rumores más pero lo que sí es un hecho es que la parca triple a ya que descrito en el libro de historia de la lucha libre así que amigos como siempre les comento la mejor opinión siempre la tendrán ustedes no olvides dejar en tus comentarios que piensas al respecto sobre esta situación mientras tanto si el video te gustó regálame una manita arriba suscríbete y activa la campanita de las notificaciones para que no te pierdas ningún video del canal yo soy tu amigo el faraónico misel quijano y recuerda que me encuentro muy activo a través de instagram por lo cual puedes buscarme como arroba misa de oxígeno y enterarte de todo lo que sucede del canal tras bambalinas nos vemos hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!